Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en el Cerro Wilnes, o Cerro de la Radio, o de la Antena, ese era el significado, acá lo ven, siempre lo muestro, en Malvinas, en la compañía del Regimiento 7, durante la guerra de 1982. Compatriotas, estamos, como siempre decimos, el tema Malvinas está referido al destino de todo nuestro pueblo, es decir, que después de muchos años, habiendo pasado ya 41 años de aquella guerra, tuvimos que reflexionar no solamente sobre quienes éramos los ex-concriptos que servimos en Malvinas, o en el Atlántico Sur, sino además, cuál es la clave para resolver el conflicto con el colonialismo británico, para que se retire del Atlántico Sur. Y nuestra convicción, lo que hemos observado a lo largo de los años, es que lo primero que hacen los imperios, y sobre todo los imperios coloniales, es generar la división en los países que dominan. Y justamente, lo que vemos como la clave para volver a Malvinas, es la unidad de nuestro pueblo en torno a políticas argentinas o nacionales, a una sociedad que viva en democracia y con justicia social, y a lo que sería la estructura regional, porque es la única forma, en grupo, y no divididos, como siempre nos han querido los ingleses y los norteamericanos, que podemos integrarnos a toda la comunidad mundial, digamos, comunidad, si es que se le puede decir comunidad, porque en realidad la política internacional es la ley del más fuerte en todos sus efectos. Y justamente, estamos yendo, en el seno de nuestra democracia, a una de las conflagraciones, conflictos, choques políticos más importantes en el juego que propone la democracia, que son elecciones generales para presidente. Y vienen las primarias, y se nos tienen que presentar algunas incógnitas que hay que resolver, y el modo de hacerlo. Como le proponíamos en el programa anterior, hay cosas de las que tenemos que estar seguros, que es, por ejemplo, que para nosotros que estamos en el campo popular, lo fundamental es forjar una nación libre, justa y soberana, una patria libre, justa y soberana. Por otro lado, ¿quiénes son los enemigos que se oponen, que prefieren que seamos una colonia y cobrar un porcentaje por ello, y que siempre imponen la voluntad de los países, de las potencias anglosajonas, de la OTAN y de los centros financieros, y la representación política de esos sectores, de esos grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, en el último caso hablamos del poder judicial y el lofero guerra jurídica, son los procambiemos y los libertarios, cuyas propuestas son directamente de traición a nuestro pueblo argentino, como lo fue el acuerdo forado de Duncan, al que le dio nacimiento BACRI en el 2016. Entonces tenemos que estar seguros de lo que nosotros sostenemos y a quienes no vamos a votar. Después las candidaturas y las estrategias se van a ir dando pronto. En cuanto a las incógnitas, la primera es, ¿qué vamos a hacer respecto del vaciamiento financiero que nos dejó MACRI, un vaciamiento criminal, y obviamente qué relaciones vamos a tener con los acreedores, en especial con el Fondo Monetario? Si vamos a las propuestas de Milley, los falsos libertarios, porque ese hermoso nombre de libertarios correspondía originalmente a la lucha anarquista, estos de libertarios no tienen nada, porque cuando van a la moral te imponen una moral conservadora y no permite... O sea, la única libertad de ellos es comerciar. Por eso dicen barbaridades como la venta de niños o la venta de órganos. Es una locura. Es una locura total. La cuestión es que tenemos que solucionar el problema financiero, del vaciamiento financiero. Los libertarios, si los procambiemos, lo que van a hacer es ajuste, como siempre, seguir a rajatabla las recetas del Fondo Monetario. Los privilegios de los grupos económicos concentrados no los van a tomar, es más, los van a aumentar, generan un desbalance, una desigualdad, como decía Cristina, un desorden en la vida de la gente común, de la gente humilde, ciudadana humilde y ciudadana humilde de nuestro país, con esa enorme transferencia que siempre hacen de recursos a unas pocas manos, y luego su evasión hacia el exterior, y también la parte que se llevan sus socios del extranjero. Y entonces ellos lo que van a hacer es ajuste sobre el gasto social. Y van a seguir pidiendo en grandes cantidades. Por otra parte, respecto de este punto, que es la independencia financiera, después vamos a hablar de otro aspecto que es muy importante, que está muy de boga, que es la dolarización, sí o no. Respecto de este punto, nuestro campo nacional y popular, lo que tiene que hacer es lo que tenía que haber hecho nuestro actual gobierno. Es decir, haberse negociado con más fuerza, y haber dado las batallas difíciles de entrada, porque a la larga la gobernabilidad, en realidad se parece más al manejo de las marionetas, ¿no? Cuanto vos querés tomar una decisión que está en concordacia con el grupo, la mayoría que te llevó al gobierno, te presionan y vos cedés. ¿Y qué es lo que hemos visto? Es lo que llamamos el consonso albertista. Y eso hace que, por ahí, es decir, no se puede, a veces hay que tener, como dijo Cristina, algo de imaginación, ir más allá del no se puede. Porque el otro también tiene debilidades. El Fondo Monetario fue en contra de sus propios estatutos, fue tan criminal en ese préstamo. Cuando digo criminal me refiero a fraude, me refiero a pasar plata de mano para jorobar a todo un país, para tenerlo de rodillas. Fíjense, nuestro país es inmensamente rico, inmensamente rico. Le prestan 44 mil millones de dólares, que no es nada comparado con la riqueza de nuestro país, y con eso ya dominan nuestra economía. Es increíble. Es realmente, si uno lo analiza con ojos de realidad, es increíble. Así que lo que tiene que hacer nuestro campo nacional y popular respecto de los problemas de financiamiento, es pararse frente al fondo y tensar la cuerda para ver hasta dónde podemos llegar, si o si no queda otra, porque tampoco vamos a poder pagar 19 mil millones de dólares de deuda el año que viene. Este año o el año que viene. El año que viene. Por otro lado, está el tema de los recursos naturales. ¿Por qué hizo esto Macri del vaciamiento financiero? Lo hizo para que tengamos que salir a buscar recursos a como dé lugar. Y sobre todo los gobernadores, que son los responsables de los recursos naturales. Litio, petróleo, agua, los recursos agropecuarios que se manejan a través del Paraná. Inclusive la misma defensa del tema del Atlántico Sur y de la Antártida. Los anglosajones te aprietan con el dinero que prestaron y quieren que vos vayas cediendo poco a poco todo eso. O de una en cuanto a ciertos recursos como surge de las declaraciones de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos cuando habla de su litio que en realidad es el nuestro. Pero el problema es que como está en la órbita de los gobernadores y los gobernadores como siempre le decimos ojo señores gobernadores por el voto fácil por tener una elección mostrando cierta actividad económica no acepten que se lleven el carbonato de litio al exterior sin que se vuelque en una producción nacional con mucho valor agregado. Y como hemos dicho no hablamos solo de batería sino que hablamos directamente de toda la tecnología que se pueda usar. Es decir los gobernadores y el gobierno nacional pero sobre todo los gobernadores no tienen que recurrir a la ficción bueno abro una mina y en esa mina o una explotación y una planta de procesamiento del litio y hago dos mil empleos ¿por cuánto tiempo? Ya lo hemos dicho mil veces. Una cosa son los frutos por ejemplo las producciones agrícolas que se renuevan con un ciclo de la naturaleza anualmente por ejemplo y otra cosa es la minería una vez que se extrae la veta o se seca el pozo no queda nada y que nos queda a nosotros después de esa ficción que le permitió ganar las elecciones y quizás alguna cosita más a algún gobernador nos queda el pozo vacío el desempleo y encima toda la contaminación que genera la minería así que otro de los puntos a definir algo que va seguramente se va a resolver después de estas elecciones de este año en octubre ya sea que gane nuestro campo popular o los enemigos del país de nuestro país va a ser la cuestión de cómo manejamos nuestros recursos naturales desde ya Milley y este Macri harían o Macri o hablemos de Burlich o Larreta harían el Viva la Pepa del Libre Mercado que es un libre océano donde los tiburones se comen a todas las mojarritas y las mojarritas en nuestro pueblo y los tiburones son ellos y sus aliados de extranjeros sobre todo anglosajones de la OTAN del resto de la OTAN y las finanzas internacionales nuestro campo popular obviamente tiene que atesorar esos recursos invertirlos y llegar al gobierno en lo que llamamos un ciclo científico industrial completo es decir diseño por ejemplo de automotores o de este cualquier tecnología que haga falta desde el inicio hasta el producto final puede haber como no asociación industrial con algún país de América Latina una parte se produce acá otra parte en otra parte en otra parte de la región o este se produce una planta acá y otra en Brasil por ejemplo se puede hacer ese tipo de colaboración regional pero nada de mandar como están haciendo hasta ahora carbonato de litio y litio al exterior en realidad es carbonato de litio sin que sea industrializado en nuestra Argentina en lo que llamamos un ciclo científico industrial completo porque cuando yo era más pibe en economía en el estructuralismo hablábamos de ciclo industrial completo que era industria pesada mediana y ligera lamentablemente en buena medida nuestra industria sigue siendo en cierto modo sustitución de importaciones y hoy por hoy el diseño es decir la impronta científica es fundamental por eso ya no podemos hablar solo de ciclo industrial completo sino de ciclo científico industrial completo y eso le da trabajo a muchos compatriotas es lo fundamental es muy gracioso los pro cambiemos los libertarios siempre hablan de la cultura del trabajo y lo primero que hacen es poner la plata en los bancos y dejar un montón de gente sin trabajo creo que eso habría que refrescárselo a muchos compatriotas por otro lado tenemos el tema electoral las elecciones de este año no se nos presentan como un juego democrático abierto hay entre 30 y 40% del electorado que tiene una candidata en mente que quiere tiene la voluntad política de votar esa candidata y esa candidata está proscripta por una política que viene de justamente de los poderes dominantes como son los anglosajones específicamente de los Estados Unidos a lo que en el lenguaje gringo se le llama lofer y que nosotros conocemos como guerra jurídica en que consiste esa guerra jurídica en perseguir a los líderes del campo nacional y popular la impunidad para los representantes de la oligarquía y los partidos de la oligarquía y para esos empresarios o sea los que colaboran con los Estados Unidos y le entregan libremente nuestra riqueza a cambio de una comisión que se llevan al exterior esa es la oligarquía local y sobre todo su representación política de los pro cambiemos y libertarios y la otra parte que quedó de manifiesto del lofer es que se pueda atentar contra la vida de los líderes populares y que venga una jueza que tiene jurisdicción en capital federal y que no haga la investigación que tiene que hacer deje todo en los ejecutores y cuando las ramificaciones van a algo muy grave como es un atentado planificado en la oposición a una líder política como es nuestra vicepresidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner deje la causa ahí y todos sabemos todos los abogados sabemos cuando paran una causa porque lo hacen por voluntad del juez que a la vez representa otra voluntad cuando se abre una investigación ustedes lo habrán escuchado hay que investigar todas las pistas y si se te van abriendo puertas tenés que llegar a la última acá no acá se deja se corta todo y se eleva a juicio una locura lo hacen delante de todos bueno esa es otra de las incógnitas habíamos hablado entonces el tema de la cuestión financiera sobre todo del endeudamiento externo habíamos hablado del manejo de los recursos naturales y la tercera cuestión que hay que definir para ser una nación independiente libre de toda dominación extranjera como dice nuestra constitución en su segunda formulación este es la tercera cuestión es vivir una democracia argentina plena yo siempre digo democracia argentina ¿por qué? porque yo no quiero vivir una democracia yanqui yo no soy yanqui y cuando los yanquis dicen nuestra democracia hacia afuera son los intereses de ellos no es la democracia por ahí con sus intereses democráticos como ustedes saben porque son compatriotas del campo nacional y popular son compatriotas por ahí con mucha experiencia en nuestra historia argentina los intereses de la democracia que ellos predican hacia afuera es el imperio y el sometimiento justamente de las democracias extranjeras entonces yo para tener una democracia plena no puede argentina plena no pueden haber proscripciones y por último está el tema de cómo se soluciona la base monetaria no sería la base monetaria implica la base monetaria pero cómo se soluciona el tema monetario en nuestra argentina y proponen en vez de atesorar porque esto es fundamental también lo dijo Cristina pero bueno todos los que hemos estudiado alguna vez economía lo sabemos en una empresa el valor del producto que hace tiene que ver con el valor mismo de la empresa que reservas tiene que mercado tiene que proveedores que consumidores tiene es decir el valor de la empresa está en esa dinámica que tiene entonces eso le va a permitir generar mayores ganancias o mayor resultado económico en general en un país es igual en eso es decir nosotros tenemos unos recursos naturales y humanos que son enormes y eso es en realidad lo que representa o debe darle valor a nuestra moneda y no lo que decían unos banqueros o funcionarios obviamente de la banca extranjera que están quieren devorarse nuestro país entonces ese es el valor que tiene que respaldar nuestra moneda ahora bien se está luchando para constituir las reservas que se robó Macri el gobierno macrista pidió 100.000 millones de dólares a la banca privada y 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y ellos pasan por TikTok o por las redes un corto donde tiran dos billetes de mil pesos y un billete de dólares y dice bueno Macri pidió este dólar para que esos dos mil pesos valgan tengan valor y con eso quieren decir que la emisión que ha hecho el gobierno nuestro gobierno por razones de mantener la actividad económica durante el COVID por razones de reconstituir de alguna manera lamentablemente el proceso inflacionario generado por los factores de poder en buena medida se come los intentos de aumentar los ingresos de nuestra población y el tema es que lo que proponen los libertarios y proponen los procambiemos en buena medida en buena medida no tanto pero los libertarios y algunos es lo que se llama dolarización mire si uno tiene que reconocer donde hay un estado hay ciertas facultades que son fundamentales una que tenga una defensa exterior porque si vos si a vos estás dependiendo de otro estado que puede mandar tropas y establecerlas allí y hacer cualquier cosa podrá ser una provincia una parte de otro estado de otro imperio pero no no sos un país tiene que tener una defensa exterior la otra es establecer impuestos para pagar los gastos de la de comunes a la sociedad de la administración de esos servicios que hacen a toda la sociedad y la tercera característica es acuñar moneda nosotros empezamos a acuñar moneda en 1813 con la asamblea del año 13 desde ese entonces el peso ha vivido terribles cuestiones de evaluaciones de 1981 es el billete de un millón de pesos y estaban los liberales de mil novecientos de mil novecientos ochenta y nueve es el billete le estoy dando entrada esto es lo que me pasó la otra vez le estoy dando entrada al sistema de Zoom a Florencio y la otra vez le estuve escuchando el programa y estuve todo el tiempo y era justamente porque a la vez que hablo estoy manejando este el Zoom bueno estaba hablando que de esa época liberal esos enormes números no son de gobiernos populares son de esa época liberal del ochenta y uno billete de un millón de pesos del ochenta y nueve quinientos mil australes entonces si yo les estoy diciendo compatriotas que uno de los atributos del estado que lo hace ser estado nacional argentino es manejar nuestra propia moneda quien emite el dólar si nosotros hacemos que el dólar sea es una cuestión tan este básica quien emite el dólar y quien va a regular nuestros fondos de la manera este que quiera y a la vez para darnos dólares se va a llevar los recursos naturales Estados Unidos entonces el que propone de dolarización es un agente de los centros financieros de Estados Unidos e internacionales es el señor Milley es un traidor punto no hay vuelta es así el país tiene patriotas y traidores tenemos gente que lucha todos los días por lo mínimo por construir el país y hay traidores porque eso está en la historia de toda América Latina en realidad en la historia de todos los países pero hay que señalarlos porque si no lo señalás pasa lo que pasó con nuestro gobierno actual en vez de mostrar toda la porquería que hizo el macrismo entre el 2015 y el 2019 se callaron la bocota ¿por qué? para que no lo persiga porque tienen negocios la que sea la cuestión que ahora nosotros nuestro campo popular se tiene que comer el hecho de este terrible saqueo financiero que hizo Macri entonces la cuarta cuestión que tiene que ver con la moneda que discurso vigente es la idea esta de la dolarización no no tenemos que darle valor a nuestra moneda tenemos que hacer lo contrario tenemos que darle el mayor valor tenemos que pensar un poco este si el oro sirve de respaldo cuánto oro producimos y por qué no está en nuestro banco central o por qué se fue parte de ese oro a Londres es todo lo contrario en lugar de recurrir al dólar tenemos que darle valor económico a todo nuestro país y a nuestra población y voy a terminar para ahora hablar con Florencio diciendo un poco parafraseando a Scalabrini Ortiz él decía los asuntos de economía tienen que ver con sumar y restar si usted no entiende algo pregunte si este sigue sin entender vuelva a preguntar si este sigue sin entender es porque lo están engañando y eso en eso son especialistas los economistas de este la oligarquía local y quería terminar con tres tres o cuatro cositas muy puntuales antes de darle entrada pobre a Florencio el 28 de abril pasado murió Cristina Berriar una mujer malvinera dramaturga compañera de dardo cabo este desde ya pedimos que paz descanse fue la única mujer cóndor del operativo cóndor de los cóndores yo prefiero decir operativo de los cóndores para que no se confunda con otra porquería que hicieron las dictaduras cívico-militares en el operativo de los cóndores del 28 de septiembre de 1966 así que que descansa en paz es la que dio las siete banderas que luego Cristina destinó a esas siete banderas que desplegaron los cóndores en el hipódromo de Puerto Argentino y que Cristina destinó a lugares e importancia para nuestro campo nacional y popular por otra parte quería decir que se cumplió también un nuevo aniversario del hundimiento del crucero general Belgrano un crucero de la segunda guerra mundial de la clase Brooklyn que no tenía que haberse arriesgado nunca en presencia de la fuerza submarina británica este realmente cualquiera que haga un poco de historia sobre lo que ha sido las consecuencias de arriesgar naves de superficie frente al poder submarino enemigo termina en desastres como fue este el hundimiento del Belgrano el 2 de mayo a las 5 de la tarde en el Atlántico Sur fue impactado por dos torpedos MK8 del submarino Conqueror por orden de Margaret Thatcher obviamente ella no iba a haber ha llegado a ningún acuerdo en la guerra y este murieron lamentablemente 323 compatriotas de los cuales 120 eran conscriptos y también había creo que dos o tres empleados de la cantina del buque así que que descansen en paz hay un viejo canción alemana que dice sobre la tumba de los marinos no crecen las rosas como para decir que uno puede ir hasta ahí como ha hecho el ministro Tayana y tirar unas rosas al mar cerca de donde está el pecio que es los restos del del vergrano pero no es como cuando vas y dejas una tumba en Darwin ¿no? por último también a fecha el 4 de mayo se hundió al destructor tipo 42 Schiffel que no era ni más ni menos que un homólogo del Santísima Trinidad y de Lea de Hércules porque se los habían comprado a los británicos con un ataque de un superetandar con exocer que fue una de las armas más efectivas pero que luego fueron neutralizadas y nos quedaron nada más que cinco y por y también y con esto pobre le doy paso hablo del este el tema del general Rodrigo Soliaga que reivindicó la dictadura cívico-militar por eso nosotros los esconcriptos no tenemos nada que ver con los militares de esa dictadura y sería bueno que nuestras fuerzas armadas entiendan el espíritu de cuerpo y entiendan la continuidad histórica de nuestras fuerzas armadas de otro modo porque ese periodo de la dictadura cívico-militar en la que saquearon el país en la que mataron a nuestros compatriotas para cumplir con el plan neoliberal de los Estados Unidos es el oprobio de esas fuerzas armadas fuerzas armadas a las cuales actualmente respetamos y queremos pero justamente hay que ser firme firme en evitar estas cuestiones de negacionismo que están al día y justamente le impulsan los pro-cambiemos los de la ajuntad que más mache helping Assassítan hay todo y amas y y